Es el Doxer, por Nex Herrera, desde la Casa Magistral, loca escuela clan, poesía callejera, en mi barrio, que te vaya bien, ya no quiero verte nunca más, tú me hiciste tanto daño y eso no lo entenderás, para qué la vuelta das, si nunca vas a cambiar, quedaremos en las mismas, ya pondré punto final, decías que me amabas y solo jugabas y yo como un tonto por ti todo daba, como una moneda fuiste doble cara y a causa de eso ya no queda nada, perdí la batalla, maldita mi suerte, maldito es el día que fui a conocerte, perdido en el vicio sales de mi mente, el karma se cobra, así que aprepente, que dolerá, pero tú fuiste la causante, de que el brillo se le fuera al diamante, de amor al odio pasamos a ser distantes, sigue tu camino que ya no voy a buscarte, que te vaya bien, ya no quiero verte nunca más, tú me hiciste tanto daño y eso no lo entenderás, para qué la vuelta das, si nunca vas a cambiar, quedaremos en las mismas, ya pondré punto final, le dije al corazón para que no se enamorara, pero solo me dio viada y no me hizo caso, hablar con la verdad para nada es cosa rara, pero tanto te costaba decir que ha pasado, cuánto tiempo desperdiciado, por andar de enamorado, yo se bien no soy un santo y se admití cuando la cago, pero esta vez te has pasado, me tenías como en pecera, al igual que un pez, tú hacías lo que querías, qué estupidez, ya te había pasado una y pasa otra vez, y esta vez no vuelvo a retroceder, sigue tu camino que yo sigo cantando, solo por tonterías no estaré peleando, y de lo prometido vete olvidando, que yo ya no vuelvo hacia antes implorando, no sé que te hice, no sé por qué mientes, salí de ser uno más de tus juguetes, te borré de todo, hasta de mi mente que no moriré, por no tenerte, se vale sufrir pa' hacerse más fuerte, ni cuenta nueva para el día siguiente, se vale sufrir pa' hacerse más fuerte, ni cuenta nueva para el día siguiente, que te vaya bien, ya no quiero verte nunca más, tú me hiciste tanto daño y eso no lo entenderás, para qué la vuelta das, si nunca vas a cambiar, quedaremos en las mismas, ya pondré punto final, que te vaya bien, ya no quiero verte nunca más, tú me hiciste tanto daño y eso no lo entenderás, para qué la vuelta das, si nunca vas a cambiar, quedaremos en las mismas, ya pondré punto final.